¿Querés ganarte este increíble kayak Leos? Es muy muy fácil, seguí las instrucciones que figuran en el link que está aquí debajo en la descripción de este vídeo y entérate cómo participar. Kayak Leos y MDQ Team te regalan un kayak increíble que puede ser tuyo. Apurate y participá ya. ¿Qué pedí a vos? Pique. Muy bueno. Vamos a hacerlo salir de cana. Pará que equivo el yuyo. Es todo un arte. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, qué duele! ¡No, no, el yuyo no! ¡No, enojadito! ¿Cómo está la bucacía? ¡Cómo loca! ¿La empató ahora? ¡No, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué enojado viene él! ¡Fiesta del Siluro en Canal 2! ¡Se viene a fiesta del Siluro como tenés que buscar! Vamos a tener que buscar una cosa. A ver, pará, 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 pará. ¿Qué metiendo el dedo? ¿Puedo decir? ¡Sí! Mirá. ¡Qué lindo, qué mal! ¡Nadie con qué darle! ¡Qué lindo sos! ¡Qué lindo sos! ¡Qué lindo sos con esos bigotitos! ¡Qué lindo sos! ¡Qué gordo! ¡Mirá la panza que tienen! ¡Presionante! Un piojo. Yo iba a decir ni un piojo y vi un piojo. ¡Sí, dale! Bueno, andá, chate un producto para los piojos, no voy a decir la marca. ¡Claro! Pues digo, no pusís, no nos van a dar un mango. ¡No, no, no! Te voy a pegar una patinada que vi de un piojo. Pero no los quiero lagar. Aquí tenemos la posibilidad. ¿Tenés un terreno adelante ya vos? Sí, allá un piojo en piojo. ¡Vaya pincó yo! ¡No! ¡Qué leela! ¡Qué leela! ¿Vas a seguir cocinando? ¡Vas a seguir cocinando! ¡Vos vas a seguir cocinando! ¿Yo sigo pecando? ¡Vas a seguir pecando! ¡Ah, se te va a quemar a vos! ¡Qué temperatura levantó eso, viejo! ¡En qué poquito rato! ¡La sella bien ahí! ¡Ya se doró! ¡Eso es lo que tiene esa! ¡La sello! ¡La sello! ¡Y sí, la sella bien porque tiene una temperatura infernal! ¿Y ahora qué va? ¡Papa! Cortada chiquitita para que se funda. ¿Alguno no le echan, otro le echan? ¿Ves como siempre decimos a gusto a cada uno? ¡A gusto a ver! Nosotros le hacemos como nos gusta a nosotros, después el reto cada lo que quiera. Si tengo un pique te abandono, te aviso, ¿eh? Porque lo que estoy pescando, ¿qué es eso? Especies surtidas. Especies surtidas. O sea, minga van a saber lo que le he hecho. Si quieren, vean más taché. Dos ojitas de laurenti. Ají molido. Ají molido. A ver. Un poquito. Está bien. Está bien. Está bien. Como para darle sabor. Está muy bien. Provenzal. Provenzal. ¡Ah, qué rico! Está bien. Está bien. Una condena en la mitad. ¿Sal no trajiste? Yo me olvidé. Te aviso. Sí, sí, tengo. Ah, por ahorita voy a dejar que le pongas ya el sapboy, voy con dos pastillas. Pimentol. Oh, y eso me encanta. Le da un colorcito. De este sí, soy bruto para este. Sí. Ese me encanta, le da un colorcito hermoso. Esto se la sacó y casi se abrió una pata. Pimienta. Pimienta. Pimienta de piraya. Y te había olvidado. No sabías que había pimienta en piraya. Me había olvidado la zanahoria. ¿Te había olvidado la zanahoria? Ah, bueno. Mientras cortas la zanahoria. ¿Y qué te falta? Ah, el tomate. El tomate, el sac. Estamos como queremos. Bueno, zanahoria. Que estaba diciendo, ahora va a tener que echar un poco de agua, porque tomate es poco. Un poco de agua. Yo decía, ¿qué falta? No estaría haciendo un purificador de agua para poder sacar agua del canal. Que no está contaminada, pero es agua. ¿Vas corriendo? Tiene de todo. Entonces, necesitamos un purificador. Si alguno tiene para donarnos un purificador de agua. ¿De agua? Donarnos. Y nada de invento raro, ¿eh? De que... Ay, me enfriaste la olla. El ruidito hermoso que estaba haciendo. ¿Qué te falta ahí? Eh, ya está hirviendo de vuelta. Qué rápido que está. Salsita. ¿Es sal de mar? Sí. Bueno, ahora... Fuego bajo, tapado y que quede, ¿no? No tan bajo por ahora. Ah, le vamos a dejar, le vamos a dar rosca. Bien, sí, sí. Todo esto se tiene que secar. Dejá de salpicarte los pies. Y después voy a los chicos y le digo, toma. ¡Alfate! ¿Tienen hambre? ¡Coman! ¡Chupen la zapatilla! Bueno, vamos a esperar que la olla haga su trabajo. Me voy a sentar a pasar la mala ahí de vuelta. Yo también. Ahora sí. ¿Qué es andrito con la comida? Me dijiste de 12 y cuarto y no son ni las 12 todavía. No. ¿El hueso se está resumiendo? No. Eso está, pero recontra... ¡Uuuh! ¡Hay que comer! Ya está, ya está. Cheque, no se te pegó nada, ¿no? No, no, pero ahora se apaga. Pero eso merece la olla, no merece el tuyo. No, 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 vale. Ahora se apaga. Se busca pan, cuchillo. ¿O lo vamos a dejar reposar un poco? Y un, como decía, un cocinero de pirán medio bruto, hay que dejarlo que se en concha ahí. ¿Quién era? Bueno, los farraíos. El cocinero de la liebre. Todos esos nombres, viste, que va. Sí, sí, que nos entendemos nosotros más. Nosotros. Bueno, vamos a dejarlo ahí un ratito. Un ratito. Un ratito de tres minutos, mientras buscamos el pan y eso, que no sé dónde lo metí. Lo compré, pero no sé dónde lo metí. Creo que lo vi fuera de la... Adentro, adentro, adentro. Bueno, vamos a buscar vaso, vamos a buscar toda esa cosa. Y le vamos a hacer los honores, porque ya se desprende el hueso, está. Un olorcito. Bueno. Vamos a tratar. Hoy le toca los honores. ¿Vale a este lado? Te voy a agarrar uno grande con aquí. No vale. Uy, se deshace. Se veía que hasta la papa desapareció. En serio, desapareció la papa. Después lo agarro con el pan, pero hoy voy a probar así. Che, está difícil para cortar, lo puse deshace. Ah, no, agarro un hueso. Caliente como. Eso sí. Re caliente para acompañarlo con una buena soda fría y con gas. Me quemé hasta los huesos, pero está re bueno. ¿Se deja? No, no. Impresionante, bueno. Está impresionante. No es lo rico que está. Es increíble. Pero estábamos hablando con Sandro recién. ¿Cómo se cortó el pique llegando al mediodía? Impresionante. ¿Y cómo se te desarma eso? Ah, ahí está. Buah, guardé ahí. Está caliente. ¿Cómo va a comer esto, señora Tanache? Quedó ahí que... ¿Viste? ¿Cómo va a comer? Irán a traer un cachito. Más vale, sí. Te vamos a traer un cachito. Bueno, yo creo que no voy a almorzar para juntar hambre. Está juntando hambre desde hoy. Bien. Qué barro, che. Cómo se desarma. Esta galletita que yo dije en el video de Pirán, esta galleta de Gerardo, nada, se la pueden perder. No está tan bueno. No. No pone a hablar. Básicamente un lujo. ¿Cómo se resumió que quedó el hueso afuera? Viste. A ver. Vamos ya. En menos de una hora se hizo. En menos de una hora. La papa desapareció. Desapareció en menos de una hora la papa. Qué bárbaro. Buenísimo, bueno. Petuguito pal pan. Petuguito pal pan. Tenemos pan de sobre. La verdad que cortó algo muy importante, ¿eh? No, no. ¿No? Cortó la comida de gusto, ¿eh? Y el chapa me engancho. Ay, justo al mar. No te me temes, ¿acaso? Sí, estaba pensando. Estaba pensando justamente, viste. No, no. Cortá, cortá, cortá. Cortá, cortá. Cortá. Un amarillito. Como lo extrañamos al doctor. No le trajiste colorado. No le traje rojito. Rojito, rojito el de él. Traje amarillito para que disfrutemos. Toma, te voy a dar para que disfrutemos. Vamos a cortar el gris. Lo gordo. Iba a traer rojito. Como no está. ¿Para qué si no viene el doctor? No, no. Doctor, le mandamos el amarillito. Está buenísimo. Yo estoy relleno. Del cordero estoy relleno. Pero el postre siempre tiene lugar. Siempre tiene lugar. Me faltaría ahora un café con un alfajor. Qué gordo. Habana. Una habana bien. No, no hay pan, cualquiera. Capitán del espacio. Ah, tal vez. No están buenos. Son muy buenos, Capitán del espacio. Sí, sí. Hay muy buenos alfajores en Argentina. Hay muy buenos. Jorjito. Jorjito, un triple. Pantoche. Ah, nada, tenemos. No, tenemos mucho. ¿De la vaca? Tenemos mucho. Tenemos mucho. ¿De la vaca? El milca. Es el que es más sequito. No puede ser que viene el otro. Ah, el otro grande, chica. Qué gordo. Qué gordo. Pará que me voy a comer otro cacho dulce. Para reafirmarlo nomás. Sí, me voy a comer otro cacho dulce porque no puede ser que esté hablando así. En realidad habría que comprar un compadre. Que estoy muy gozando. No, nada. Muy lleno. No, me estoy cuidando. Yo sí, después de todo lo que habéis comido todo, me dejé para el postre mío. Mmm. Menos más que manejo yo. Por eso mismo. Por eso mismo. Bueno, ahora hubo un piquecito en la caña negra. Le vamos a tener que dar bola. Porque no debe tener ni carnada ahora. Ah, venimos a pescar. Sí. Ahora vamos a ponerlo a pescar de vuelta. Igual el mundo se queda acá. Está el cordero también. Todo ahí está. Todo ahí. Si nos da hambre, por cualquier motivo, entramos a vuelo. Vino un hombre ahí que está allá enfrente. De Tandil. De Tandil. De Tandil. Muy gaucho el hombre. Vino a preguntar. No sé qué vino a preguntar. Ah, andaba paseando con el perro. Está charlando roto nomás. Está charlando roto. La gente que se ve que quiere charlar con alguien nuevo. Y de Tandil. Se vino acá. Mirá, qué bárbaro, ¿no? Qué loco. Conocería, conocido. ¿Eh? Conocería, conocido. Conocería, conocía. Conocería, conocía. Sí, porque entró muy decidido. Muy decidido. Así que, bien. La gente que hace turismo, ese turismo cerquita. Que vino con la camioneta y se hace un asado bajo al lado del arroyo. Al arroyo, que no lo van a dejar, pero es allá. Dejó la camioneta arriba porque dice que hay barro para bajar. Menos más que vinimos de este lado. Menos más que vinimos de este lado. Que no te voy a decir que está muy... Marco, hay un poco peor. Marco, vamos a ver cuando salga, a ver qué hace. A ver qué hace la repichadita. A ver qué hace cuando salga, escarba así, por ahí. Ahora sí, dijo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah. Ah, porque ya me tenía mal. Ya habíamos hecho la digestión, todo. ¿Ya está? No, todavía no. Falta, decimos un poquito más todavía. Sí, falta, falta. Igual te moviste rápido. Sí, cuando vi el pique me voy a ir rápido, pero falta, falta, falta. Che, esta cañita está encendida hoy, eh. Está. Había arrancado la Bordó y... Arrancó la Bordó, pero después está, está full. Los pescados grandes los sacó esta. Quedan más chicas. Quedan más lindos, mágicos. Ah. 12 libras, sabés lo que es. 12, creo que es 6, 12. No, 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 no. Qué barro. Qué lindo. Gratote, eh. Pará, loco, pará. Ah, qué pesado que es. Es pesadísimo, no lo aguanta. Mira, quiero meter los dedos. Buen suerte. Va. Qué panza tiene. Mirá qué es la panza de este bicho. Mirá. Qué buenito. Ah. Mirá. Impresionante. Impresionante. Qué madre, loco. Qué. Este sí no tiene ni un piojo. Nada. Pesado el bicho. Ni de laguna no es. No, pero me da o qué esto. La panza, eh. La panza que tiene. Bueno, vaya. Me dio una linda pelea, hermano. Se ha ganado la liberación. El hombra que él quería comer. La. La secada, el padre. Está. Vaya. Qué pobre, yo quejándome que nada a esta hora el lagre, viste. Me salió el más grande. Hay que encarnar con esas lombrices. Bien. Merdota. Con las reforzadas. Mientras tengan pila. Sí. Y darle. Pero esta caña no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Y están casi en el mismo lugar tiradas. Está. La otra, la otra. Bueno. Te voy a meter otra lombrizota de esa gorda así. Y adentro. Mira, 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 mira. Ah, para. Va a aparecer la valle. Seguido andó. Ay. ¿Para qué se plantó, eh? Chucho. Seguro. ¿Chucho? Chucho, sí. Clavao. No, pero lo que corrió. Lo que llevó. Vamos a ver. Lo que es demoniadísima que está esta caña. No, está perdido. Bueno. Porque las demás están quietonas. Están muy quietas las mías. Y le cambié la línea porque le perdí la línea esta. O sea, no era la línea. No era. Ahora tengo el problema de subirlo al canal. Claro. Sacarlo del cajón. Y de chapa, como lo dejé correr, pues haceme el vivo que suena la chicharra. Claro, está allá lejos. Está allá en Groenlandia el pescado. No quiere subir, eh. ¿Se plantó ahí? Sí. No, se me plantó en el duraznillo de mi cerdo. Espera. No, no, no quiere. ¡Ay, está acá nomás! Mirá. Ahí está. Ahí veo el esmerillón, pero está enganchado. Está plantado, no, no, está plantado en el cajón. En el cajón. Ahí está. Qué fácil estaba la pesca del otro lado. Vamos a dejarlo que se mueva. Dale. Dale, enojate. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, fue el otro suelo. Enojaste y perdiste. No, 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 te vayó de vuelta. Enojaste, pero no está. No tanto, está tan enojado. Está tan enojado hasta. Venga acá, venga acá. Otro gordito. Otro gordo. Otro panzoncito. Otro panzón hermoso. Mirá, ¿qué te tiene el labio? Mirá. El labio de hace rato no veía. el labio cortado no sé bien si uno no le impide comer no 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 por lo visto no no hermoso mirar las líneas no sé qué te dije pero con el cordero con el cordero yo te diría que está perdonado pero llevo muchos acá y no es común vos pensás que mi señora me tapó de bagre me llenó de cuero, me llenó de cuero, me llenó de cuero, no no lo debo reconocer tiraba y se quedó así así y hoy no vino, menos mal hoy te toca a vos hoy me toca a mí qué ganas de pescar siluro que tenía y de esto ni hablar y ni hablar de esto, yo no me esperaba, ya pensaba encontrar siluro maquinicitos si siluro, no esto siluro el gordo, este no tanto, pero el gordo del anterior el anterior, el más grande yo no sé lo que pesaba ese bicho, no vamos a andar perdiendo pesándolo pero el tiempo por el bicho dos kilos pasó si, pasaba los dos kilos una bestia, una bestia ahora tenemos la, esa caña está con línea de carpa con masa que va a picar en otra con no me importa pero bueno, la voy a tener que renovar la masa porque la masa con la correntada obviamente después de una hora se fue así que voy a tener que no está más bueno, yo también voy a hacer lo mismo si, si, vamos a encarnar vamos a hacer la cosa bien y vamos a sacar otro siluro y vamos a hacer lo mismo 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 Gracias.